Música Se había contratado a los que llegaron en el inicio de que en los últimos tres años todos los que hacíamos emprendimientos, que incluyo, trabajábamos con lo que era la metodología del negocio y los últimos cuatro años, solamente cuatro años, había una revolución completa en el mundial gente nueva, pensadores nuevos, que han innovado con nuevas metodologías justamente una de ellas es los acampas, como hemos visto el tema es, empieza por el porqué y dos más, una se llama Desarrollo de Clientes o Customer Development y Lian Campas que están completamente cambiando el paradigma de como nosotros los emprendedores debemos hacer negocios hasta hace algunos años la gente pensaba de que un emprendimiento, nosotros que somos emprendedores era una escala pequeña y una empresa existente entonces cuando tu creabas tu empresa, te asesorabas, ibas a cursos lo que te hacían era enseñarte técnicas, herramientas que no se usan para empresas grandes ustedes antes iban a copiar las entidades que hoy llevas inclusive van a los talleres de capacitación les enseñan contabilidad marketing, finanzas recursos humanos pero para qué? para grandes empresas de hecho los profesores que me enseñan son profesores que trabajan en empresas grandes y cuando esas herramientas se quieren implementar en negocios no funcionan y por qué no funcionan porque las empresas grandes ya han validado cosas las hipótesis si se acuerdan que hay una de las hipótesis en los supuestos ella es la humanidad lo único que tiene que hacer es seguir creciendo en cambio un emprendimiento o un negocio nuevo tiene que recién validar sus hipótesis entonces la posición de nosotros como emprendedores no es hacer crecer la empresa porque creando esa empresa es como a mí ese estará ese emprendimiento y aprender en unos 1 o 2 años para recién convertirnos en empresas y recién crecer si estamos esperando desde el inicio ganar plata podríamos equivocarnos porque recuerden que todos son equivocaciones entonces habíamos conversado hace un momento de un modelo innovador que se conoce como el modelo Camas ¿se acuerdan? ese modelo te decía que en una sola hoja puedes garantizar todo tu negocio tu modelo de negocio en base a 9 características pero te veo ahí hemos comentado lo siguiente que esas 2 características son hipótesis los supuestos vamos a hacer negocios juntos vamos a hacer de todas maneras pero con la consideración de que algunas cosas posiblemente sean malas entonces para poder constatar esas hipótesis tiene que hacer un famoso el estudio de mercado tradicionalmente también el estudio de mercado era con encuestas como bien tónicos como su pero cuando conocíamos eso y de repente las encuestas nos decían que el cliente si le gustaba el producto cuando llegamos a cabo el negocio el cliente no lo compraba pareciera 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 que el cliente ni siquiera sabe lo que tiene hasta que va a la tienda y no se le gustó para comprar entonces hay un autor que se llama Steve Plank que posiblemente sea el profesor de entretenimiento de una comunidad más importante creó un libro llamado los cuatro pasos del cliente o en inglés un customer development o desarrollo de clientes posiblemente sea realmente el mejor libro que sea desarrollado justamente para nuevos entrenadores uno de ellas se llama cuatro pasos de una de una digamos de una verdad que no pero también se conoce como desarrollo de clientes y esta esta parte de la clase justamente trata de trabajar bajo su nueva metodología y esta es la clase que estudió Mercado señores es el modelo de desarrollo de clientes que te dice Steve Plank que te dice te dice son cuatro pasos que tienes que seguir para que tu recién iniciar a estar por perdimiento se convierta en una empresa todavía no es una empresa y es un emprendimiento y esos cuatro pasos están relacionados con el tema del cliente muy importante ¿cuáles son esos pasos? primero descubrimiento de clientes ¿qué es el descubrimiento de clientes? es lanzar el negocio con lo menos posible con la menor relación posible con el producto más sencillo con el único servicio que se conoce como producto un mínimo viable ¿para qué? para poder validar nuestras hipótesis porque todavía no sabemos que el negocio va o no va a funcionar ¿cuáles eran las hipótesis? ¿se acuerdan las de las hipótesis? primero era segmentación de mercado ¿no es cierto? yo creo que mis clientes de la botica ¿no es cierto? son todas las personas de la zona de repente en el camino te das cuenta que son básicamente gente mayor que va a tu botica porque la gente mayor de repente siente mayor afectada contigo que con las cadenas ¿no puede ser? eso recién lo vas a saber con la... después propuesta de valor tú decías que tu propuesta era precios más económicos pero de repente lo que la gente quiere es comprar atención o consejos o un tipo de ayuda o otros productos hay que encontrar en el país tu canal era poner un local ¿no es cierto? pero de repente la ubicación está correcta tenemos que variar no lo sabemos ¿cómo? ¿cómo mantienes el resto con tu cliente? por correo por llamadas no lo sabemos tienes que tener recursos claves una persona que sepa rendir ¿qué tipo de persona? tienes que ser una técnica farmacéutica o también tienes que ser vendedora o ambas no lo sabemos tienes que buscar proveedores asociarte tienes una hipótesis que tienes que trabajar entonces lo que te dice el desarrollo de clientes es láxate aviéntate al negocio pero para aprender al menos en primera pero para que si el que te equivoques eso no sea tan costoso trata de crear un producto mínimo enviado que significa hacer la empresa lo más reducida posible pero ya funcional para justamente validar el uso por una especie de laboratorio ¿correcto? ¿bien? ¿bien? eh y dentro de eso de acá dentro de eso de acá eh si se validan esas hipótesis entonces ya tenemos que hacer un checklist ¿qué cosa? a nuestro campus a nuestro modelo de negocios y si hacemos un checklist la pregunta ahora es ¿cuánto o qué tan rara quiero crecer? esta es la pregunta que me hacen ustedes ¿cierto? ¿cuánto es el momento de crecer? entonces acabada el checklist de todos los nueve pasos vamos a ver ¿pero a qué tamaño? esa es la pregunta es la parte de validación de clientes el hecho de que me compre 100 clientes no significa que van a ser mil de repente fue una puerta de chiripa de suerte en el sistema de servicio no vas a conseguir ganar tu plazo ¿correcto? entonces eh y es una iteración porque si algo falla tienes que corregir y tirar la vuelta no solamente vuelve estará o vuelve perdimiento nosotros no les vamos a estar el primer o segundo año acá ¿cuántas vueltas? para acá todavía pero así representante ese es mi consejo ¿no? y luego que ya vayaremos en ese momento ya empezamos a crecer gracias gracias gracias